Hace 50 días fue visto por última vez Brian Olvera de 30 años cuando salió de su casa en Iztapalapa, Ciudad de México. Al momento las autoridades no tienen pistas para encontrarlo, sus familiares lo buscan. Ausencias es un trabajo de nuestro compañero Raúl Flores Martínez. Vamos a escucharlo. Yo le diría a mi hermano que regrese y sabe que lo espera aquí su familia. Lo queremos mucho y queremos que esté bien, donde quiera que esté y que regrese con bien. Una tarde de domingo, Brian Evan y Olvera Avante, de 30 años, salió de la casa de sus padres en la alcaldía Iztapalapa. No hubo despedidas, solo un ahorita regreso. Ha pasado un mes con 19 días y nadie sabe de su paradero. Desapareció el 12 de mayo, eso de las 6 de la tarde. Y lo único que fue es que ahorita regreso y ya de ahí no hemos sabido nada. Servicios médicos forenses, hospitales, anexos para personas con problemas de adicciones y los barrios de la alcaldía Iztapalapa, además de otros municipios, han sido recorridos en la búsqueda de Brian Evany. Nosotros hemos ido a la fiscalía, metimos lo de la desaparición y pues lo que nos han dicho es que ellos están buscando, que está en búsqueda de campo y a mis papás al ir a buscar a lo que son los forenses, todo eso de los cadáveres, igual el seguimiento que se hace en la fiscalía, que es un procedimiento. El pasado 12 de mayo, Brian Evany salió de su hogar ubicado en el barrio de San Lucas, en la alcaldía de Iztapalapa. Ha pasado más de un mes con tres semanas y hasta el momento las autoridades no tienen pista de cuál puede ser su paradero, mientras su familia sigue buscándolo. Hay personas que nos han dicho que lo han visto y nosotros vamos corriendo, día y noche nos vamos a esos puntos y lastimablemente pues nadie sabe en esos alrededores por qué vamos con eso, ¿no?, a preguntarle a la gente y pues realmente nos dicen que no y pues son cosas que también estamos viviendo, ¿no?, porque no es la primera vez desde el momento en que él desapareció nos han dado falsas alarmas. Conforme pasa los días, la esperanza se pierde por momentos con la respuesta de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México. La respuesta que se le da a todas las familias que buscan a un ser amado. Seguimos investigando, investigan sin dar una prueba de su trabajo. Para Imagen, Raúl Flores Martín.